Miércoles 5 de enero es el quinto día y faltan 360 días para terminar este 2022. En 1781 nace en San Juan Bautista, Nueva Esparta, el prócer Gaspar Marcano. En 1813 las Cortes de Cádiz en España suprimen el Tribunal de la Inquisición en España y América. En 1857 nace en Santiago del Burrero, Estado Trujillo, el abogado y político Rafael González Pacheco. En 1875 se publica en Valencia el primer diario La Voz Pública. En el año 1900 nace en Caracas el torero Eliazar Sananés Rubito. En 1918 nace en Barquis y Meto la actriz Yolanda Méndez. En 1923 nace en Caracas el ingeniero, banquero y empresario Gustavo Folmer Herrera. En 1930 nace en La Asunción el periodista y compositor Jesús Rosas Marcano. En 1935 Enrique Borgoín, Edi Beto Márquez y Domingo Guzmán Peña se convierten en las primeras personas en ascender con éxito el Pico Bolívar. En el año 2013 muere el humorista José Lo. Y hace dos años, en el año 2020, se inauguraba el Estadio Unforum de la Guaira. Y a nivel internacional es el Día de la Industria Farmacéutica. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor, y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.